Hola seguidores del canon, hoy tenemos un video dedicado a Obi-Wan, abordaremos algunos temas, no solo el del titulo del video, el cual es... Quiero decirles que esta información viene en la novela de Ahsoka, ahora que me di ánimos para volver a hacer este guion ya que el original lo perdí con la descompostura de mi laptop, hoy al fin lo traigo del inframundo de la fuerza para ser reposteado. Antes de comenzar me gustaría pedirles que se suscriban, a ver si podemos acercarnos a los 100.000 suscriptores antes de fin de año, sin más que decir, comenzamos. Como les mencioné al inicio, hablaremos un poco de la fuerza, ya que en esta parte de la novela se nos cuenta algo que puede cambiar la perspectiva que tenemos de esta en el canon actual. En la novela nos situamos tiempos después de la orden 66, este evento que todos conocemos como el más grande genocidio Jedi de toda la galaxia. Ahsoka se entera de todas estas atrocidades junto con la caída de la república. Tras todo este caos, la misma Ahsoka nos cuenta que la fuerza para este momento se siente un tanto diferente, no es la misma que antes cuando la orden Jedi estaba viva, y es algo lógico cuando el mismo maestro Yoda nos muestra la fuerza como algo más que una habilidad, y esto también pasaba en el universo expandido, cuando la fuerza no solo era un poder, sino la vida misma. En esta meditación Ahsoka intenta percibir a su ex maestro, pero jamás lo logra, ni siquiera ningún otro miembro, pero sé que estás pensando, que en la galaxia sabemos que están vivos Kanan, Ezra, Obi-Wan y Yoda, al menos de los que conocemos hasta el momento, pues tal vez aquí se nos responde por qué en futuros episodios Yoda y Obi-Wan aseguran ser los últimos Jedi, y es por esta enorme perturbación en la fuerza, que de alguna manera afectó sus sentidos tal y como lo hacía Sidious para que no supieran que él era un Sith. Esta es una pequeña respuesta ya que el libro no indaga demasiado, dando espacio a las teorías y especulación, pero no vamos a hacer esto en este canal. Estas visiones de la fuerza nos llevan a un pequeño fragmento de la novela, muy cercano al final, donde podemos ver a nadie más que Obi-Wan Kenobi. Vamos a recordar un poco, para estas épocas sabemos que él ya se encuentra en su exilio en Tatooine, justo después de esa escena del episodio 3 donde Yoda le dice que se enseñará a comunicarse con Qui-Gon, quien le había logrado salir del inframundo de la fuerza, justo como este guión. Bueno, basta de chistes. Cuando Obi-Wan aparece en la novela, nos lo ponen en un plano bastante triste, a fin de cuentas el exilio sí le había afectado bastante, pero ahora no estamos para hablar de su rápido envejecimiento. Aquí podemos ver a Obi-Wan en la tumba de Shmi Skywalker, para disculparse por haberle fallado a su hijo y no haber podido detener su camino al lado oscuro. En la novela también se nos dice que Obi-Wan sí logró comunicarse con Qui-Gon, sin embargo, no fue una tarea para nada sencilla, ya que tuvo que pasar por muchos momentos de meditación fallidos, donde tenía regresiones antiguas memorias de su juventud, que por cierto no son descritas, solo se nos dice que fueron de su juventud, y que cada vez llega más atrás en el tiempo. El punto cumbre de la meditación de Obi-Wan es cuando él mismo dice que ya no existen los sentimientos ni nada del mundo real, aquí él cree que ha llegado a ese estado que buscaba, pero logra llegar aún más a fondo, al menos por unos instantes, y es cuando al fin escucha a su maestro decirle, Obi-Wan, déjalo ir. Muchos comenzaron a hacer teorías de a qué se refiere esto de déjalo ir, ya que en la forma en la que está dicho, es referido a una persona, y basándonos en lo de la disculpa que le dio a la madre de Anakin, es posible que se refiera a ese sentimiento que Obi-Wan aún tenía por su antiguo padawan. Aunque algunos no han parado aquí, y relacionan esto directamente con la muerte de Kenobi contra Vader, ya que este se deja asesinar de una manera muy serena, convirtiéndose en uno con la fuerza al instante, pero para esto solo se basan en lo de la meditación y en eso que le dijo Qui-Gon, porque sabemos que Obi-Wan se dejó matar porque no tenía oportunidad contra Vader, y a fin de cuentas, Luke era quien debía vivir, siendo Obi-Wan solo la carnada para distraer a Vader. En fin, esta es la información acerca de la fuerza y el exilio de Obi-Wan en Tatooine, espero que dejen sus comentarios, y ahora si vamos con algunos saludos ya que se los debo de bastante tiempo. Ahora si los pinches saludos para Kevin Trejo, Alan Muñoz, Alejandro Pinzón, Federico Facino, Manuel Mora, Carlos Trat, Fabricio Rafael, Santiago Ríos, Edgar Leija, y por último a Ángel Larry. Gracias por ver el video.